Y es que si uno supiera en dónde se va a caer, pasaría gateando. Y esto es exactamente de lo que se trata este ejercicio. Es básicamente que estés preparado para cualquier eventualidad que pueda presentarse y ya tengas preparada la respuesta del haz bajo la manga que te va a sacar de la situación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Qué bueno que estén por aquí. Qué bueno que hayan decidido ver este video. Muchísimas gracias por eso. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un haz bajo la manga que nos va a ayudar a salir siempre triunfantes y victoriosos de esas situaciones que nos generan estrés, inseguridad, temor, que nos paralizan. Y tiene mucho que ver con plantearse el peor escenario. Te explico cómo funciona, en qué consiste. Resulta que hace ya varios días hablaba con una amiga a la que quiero mucho, que si me estás viendo te mando un besito, tú sabes quién eres. Y ella me decía, a lo largo de mi vida yo siempre he tenido un problema, y es que me cuesta mucho participar en clase, participar en las reuniones en mi trabajo, ser sociable, compartir mis ideas, porque el hablar en público o el hablar frente a varias personas me genera ansiedad, me genera pánico. Si yo pudiera solucionar esto en mi vida, otro sería el cantar. Resulta que el haber sido y el ser hoy en día una persona poco participativa o poco sociable hace que las personas se lleven una idea de ella que es errónea, de una persona que de pronto no está lo suficientemente preparada, que no es lo suficientemente profesional, que no le interesa lo que se está hablando en la reunión, entonces puede pasar por indiferente, por arrogante, por soberbia, por creída. Y todas estas cosas, todos estos calificativos, ella me los enumeró cuando me dijo todo lo que ella solía, digamos, despertar en la gente o transmitir para la gente. Entonces, esto obviamente le generaba una tristeza y una frustración porque era algo que se venía repitiendo toda la vida y que no había podido superar, trascender. Entonces, aquí vamos a compartir la técnica que es infalible para este tipo de situaciones. Como te decía al principio del video, se trata de plantearse el peor escenario. ¿En qué consiste? Si yo, por ejemplo, sé que pronto voy a tener una reunión, como en el caso de mi amiga, y en dicha reunión voy a compartir algunas ideas, propuestas, lo que sea, yo me voy a plantear el peor escenario en el cual va a pasar exactamente eso que tanto temo. ¿Qué es lo que me genera a mí tanto miedo a la hora de hablar en público? ¿Que tal vez se burlen de mí? ¿Que me interrumpan? ¿Que me ignoren? ¿Que yo me sienta como una estúpida que no aprueben mis ideas? Entonces, vas a plantearte en la mente cada uno de estos escenarios. Si empezaran a burlarse de ti, por ejemplo, si eso sucediera, ¿qué harías al respecto? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo lograrías salir adelante de esta situación? Y es que si uno supiera en dónde se va a caer, pasaría gateando. Y esto es exactamente de lo que se trata este ejercicio. Es básicamente que estés preparado para cualquier eventualidad que pueda presentarse y ya tengas preparada la respuesta, las bajo la manga, que te va a sacar de la situación. Y esto te genera muchísima seguridad porque sabes cómo enfrentarte a cualquier situación que te genere miedo y pánico. Ahora, supongamos que tu problema no es hablar en público y que no es eso lo que te genera temor, sino el confesar tus sentimientos o tu interés hacia una mujer, coquetear con ella, cortejarla. Eso te paraliza, te llena de pánico. Entonces, lo que puedes hacer es plantearte el peor escenario. ¿Qué sería lo peor que te podría pasar? Por lo general, la gente se paraliza ante un no, ante un rechazo. Y te invito a que recapacites y razones acerca de esta situación. Realmente el no ya lo tienes. En este momento tú ya no estás con esa persona o no puedes estar porque básicamente no te atreves a confesar tus sentimientos y ver qué puede pasar. El hecho de no atrevernos es algo que nos llena de sentimientos de culpa, de no merecimiento, de más cobardía, de sentir que definitivamente no soy capaz de pelear por lo que yo quiero, de hacerle frente a las situaciones. Y esto también repercute en varias áreas de la vida. Entonces, realmente creo que la vergüenza te duraría una hora o cuando mucho una semana o un mes por el hecho de que esta persona te rechazó. Pero la duda sí te queda toda la vida y como te digo, esto te carcome porque al menos tú fuiste capaz de ir y averiguar si sí o si no. Pero el quedarte con la duda es algo que mata. Te lo aseguro. Este ejercicio se trata de plantearnos muy concienzudamente qué es eso que nos da tanto, tanto miedo. ¿Es esto o es aquello? Y si son todas estas cosas, plantearse la solución eventual a cada una de ellas. ¿Qué podría sacarme a mí adelante de esta situación? Y el tener el as bajo la manga ya preparado por si esto llegara a suceder, hace la diferencia de qué manera. Tú estás 100% seguro de que todo va a salir bien porque ante cualquier situación ya sabes cómo reaccionar. Y pues si tú sabes cómo reaccionar y sabes en dónde te vas a caer, pues pasas gateando. Básicamente esta situación no te va a sorprender fuera de base, como decimos aquí en Colombia con los calzones abajo. Y eso fue todo lo que te quería compartir el día de hoy. Yo espero que lo encuentres útil, que te guste, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que me des un like, que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que de ese modo YouTube te avise de cada video que yo publique. Sígueme en Instagram, arrobavillanuevacio, dale like a mi página de Facebook, Xiomara Villanueva. Te espero todos los jueves a las 7 de la noche, hora de Colombia, en mi sesión en vivo de Twitch, en la cual respondo tus preguntas y pues trato un tema diferente cada semana, 7pm hora de Colombia, Twitch. En la descripción de este video les dejo los links a todas mis redes. Los amo mucho, les agradezco infinitamente por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Te repito, sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao. Chao.